La presentación que voy a realizar se enmarca en el campo de estudio del Grupo Educación y Cultura Política que es el convocante y responsable de esta cátedra y se fundamenta en una de las líneas de investigación del grupo es la línea que coordino y a la cual están adscritos otros profesores la línea se titula Redes, Movilizaciones por la Educación y Subjetividades Políticas o sea que el tema que vamos a trabajar está muy relacionado con el título general de la línea para ampliar y complementar estas ideas que voy a plantear hay ya algunas publicaciones en primer lugar está mi libro de Redes Pedagógicas y Constitución del Maestro como Sujeto Político un segundo libro del cual buena parte que voy a comentarles es este el de la cartografía de las movilizaciones por la educación en Colombia de una década 98-2007 sobre este hay un artículo en la revista número 100 de Educación y Cultura y también hay un artículo que recomiendo que está en la revista número 63 de la revista Colombiana de Educación, la revista de la Universidad eso sería como de manera general en particular podrían ver los dos artículos que he mencionado y para quienes estén con mayor interés de profundización este libro que lo edita Magisterio y la Universidad en este momento está disponible a un precio mucho más razonable aquí en la librería de la Universidad bien, en este orden y haciendo esta aclaración en primer lugar y de manera, de una forma casi panorámica quisiera presentarles algunas de las realizaciones de la línea esto en razón a algunas de las preguntas que se hizo en la sesión anterior entonces muy rápido voy a presentarles el Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia que surge como producto del trabajo que venimos adelantando el Observatorio se concibe como un dispositivo crítico de producción de conocimiento como una plataforma que registra, analiza y difunde la diversidad de acciones colectivas por la educación que se adelantan en el país y como un macro proyecto de investigación que adelanta acciones de investigación un macro proyecto que adelanta acciones de extensión, de formación y de investigación son varias las apuestas de este observatorio que lo hemos construido como ya dije, como producto y como punto de llegada voy a anunciar algunas esto está publicado también ya les diré donde está reconocer y potenciar potenciar y promover acciones colectivas que busquen transformar realidades socioeducativas este me parece que es muy importante esto de que busquen transformar tenemos una apuesta en ese orden de resistencia pero también de reconocer iniciativas de transformación contribuir gracias a la defensa de la educación pública hacer visibles iniciativas y propuestas propuestas que contribuyan a la construcción de propuestas alternativas alternativas a qué? alternativas a las lógicas del modelo económico emperante que han transversalizado y que hoy son el horizonte de los procesos educativos lamentablemente apuesta también por mantener un sistema de observación y seguimiento permanente a estas acciones colectivas apuesta también por ofrecer programas de formación política formales y no formales y en ese sentido también el observatorio busca convertirse en un espacio en un escenario de formación investigativa y en ese orden ya hemos tenido experiencias de tener estudiantes que se pueden adelantar sus trabajos de investigación a partir de la base de datos que se está consolidando estas son las líneas de trabajo tenemos como ya planteé investigación, formación de actores y una extensión de la producción en tres ejes temáticos específicos y ya voy a mostrarles muy rápidamente qué tipo de proyectos adelantamos en los ejes temáticos de movilizaciones en el eje de políticas públicas y en el eje de derechos a la educación con y para la justicia social estas son algunas de las categorías teóricas pero también metodológicas que atraviesan las tres líneas temáticas sujetos, subjetividades y subjetivación política acciones colectivas es una categoría macro y marco que para su trabajo la desdoblamos en manifestaciones en movilizaciones en movimiento todo por la educación y la pedagogía y en reconocimiento de prácticas de resistencia prácticas políticas y de formación política y juventud de educación y política la siguiente bien en el eje temático de movimientos y movilizaciones por la educación me acompañan como profesores en este grupo con distintos proyectos de investigación los profesores Juan Manuel González José Manuel González y Juan Carlos Jai ahí hay algunos en este momento de tesis que se están trabajando las manifestaciones que en general es el mayor número de registros es el que se adelanta desde la base de datos del observatorio y en este momento lo adelantamos con tres estudiantes practicantes de la carrera de educación comunitaria bien bueno no voy a ponerme a leerlo solamente es un panorama para que vean ustedes un poco de que manera tenemos vinculados estudiantes tanto de maestría pasamos de doctorado tenemos dos tesis de doctorado en los temas de prácticas pedagógicas alternativas y en el tema de políticas educativas estas tres tesis se están haciendo estudios específicos sobre los efectos de las reformas en el ámbito educativo y en el tema de derecho a la educación con y para la justicia social este eje lo coordinamos y lo trabajamos con la profesora Carolina Soler tenemos algunas tesis y además algunos proyectos de extensión pasamos estos son algunos de los proyectos que adelantamos con la profesora Carolina que están los hacemos todos desde la universidad y apoyados con la división de extensión de la universidad listo ok bien esto es entonces para mostrar cómo metodológicamente se vincula se fortalece el grupo de investigación desde sus líneas y en las líneas también hay un proceso y una forma de vinculación de los estudiantes como pertenecientes a un grupo de investigación con la profesora Marta llamamos esto pues lo que se ha planteado esto es otro modo de pensar un semillero de investigación porque es una vinculación directa de los estudiantes a hacer investigación en un grupo de investigación pero además a producir y a contribuir en ese marco bien el observatorio cuenta con una caja de herramientas pasemos algunas alianzas específicas y tiene una página pasemos que no quiero demorarme el tiempo en eso y tiene una página que ustedes pueden consultar donde hay toda esta información que les he presentado está pues necesariamente para acceder a la base de datos si se requiere tener otro tipo de vinculación como investigadores al observatorio para poder acceder pero ya si hay algún interesado con algunos de los temas para sus propias investigaciones lo conversamos listo bien hasta ahí cierro como ese panorama y voy a centrarme ahora si en la presentación la tesis que atraviesa el texto que voy a compartirles es la siguiente las movilizaciones por la educación pueden verse como campo de posibilidad para afectar las políticas educativas impuestas afectar en el sentido de deconstruir de reconstruir y también de construir otras y como escenario de configuración de subjetividades políticas o subjetividades otras este enunciado también expresa nuestro accionar político porque da cuenta de las apuestas que mueven a los integrantes de la línea adelantar las diferentes acciones y proyectos estudiar las movilizaciones las formas como los colectivos organizados y esporádicos federaciones movimientos grupos reaccionan o se resisten o buscan construir alternativas es también una decisión política y un modo de entender y de trabajar por la cultura política de un país de un sector en nuestro caso del sector educativo este es entonces un eje del mirada del amplio campo de la cultura política y en particular de sus relaciones con la educación para todos es sabido que históricamente las acciones colectivas en todas sus expresiones movilizaciones movimientos manifestaciones tienen una correlación directa con los cambios sociales en este sentido historiarlas y tomarle el pulso a las movilizaciones por la educación es también alimentar la esperanza de que otro mundo y otra educación son posibles asimismo entender y estudiar las movilizaciones es también preguntarnos por los sujetos que las agencian y las dinamizan por las subjetividades del cambio por las subjetividades de cambio social que estamos formando y que en esta se configuran preguntas como ¿quiénes son los maestros que se movilizan? ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a movilizarse? ¿hasta dónde alcanzan sus reclamaciones sus protestas sus resistencias? ¿cuáles son sus apuestas? ¿cuál es su responsabilidad social y política? todas estas preguntas nos permiten establecer una relación directa entre educación y cultura política también entre educación y política entre educación y formación política ¿cómo ubicar las movilizaciones del magisterio para pensar la acción colectiva contemporánea? la noción de acción colectiva categoría central del trabajo que adelantamos requiere de su comprensión como concepto histórico dinámico polisémico y relacional es decir que sólo puede ser pensado como producto de unas configuraciones espacios temporales específicas por ello hacer una genealogía política de la protesta en el caso de la educación exige reconocer las condiciones de emergencia de dichas acciones en el sector educativo para poder comprender los modos como se han venido configurando las prácticas y las formas organizativas contestatarias reivindicativas y o también propositivas exige también develar las consistencias socio-históricas del régimen político colombiano para desentrañar los dispositivos que reactualizan y dan vigencia al escenario donde hoy se circunscriben las acciones colectivas por la educación con esto quiere decir que las categorías de historia y memoria atraviesan y son fundamentales en el estudio de las movilizaciones por la educación a su vez la categoría de movilizaciones por la educación no se reducen al escenario micropolítico de la escuela ni al sindicato como el actor clásico que la expresa también supera esta categoría su referencia a un repertorio más de las acciones colectivas la categoría de movilizaciones por la educación busca posicionarse como el conjunto de procesos organizativos y estrategias de participación que la comunidad educativa y la sociedad en general realiza a través de una diversidad de formas organizativas y que en algunos casos van más allá de los escenarios y mecanismos de participación formales para defender o para proponer asuntos educativos de interés general de interés general superando así su consideración como un simple recurso o medio de presión para lograr fines inmediatos nuestro trabajo redefine y amplía la noción de resistencia más allá de las acciones contestatarias y reivindicativas nos interesa también indagar y reconocer por las acciones instituyentes ya más adelante aclararé esta parte hablar de movilizaciones sociales entonces exige necesariamente situar las luchas históricas de sus actores claves los maestros los estudiantes y ubicarla como ya lo planteé en el contexto social y político y cultural de las acciones colectivas contemporáneas para comprender sus lógicas y posibilidades al ubicarlas como campo de posibilidades y emergencias de transformación social necesariamente se está asumiendo un enfoque para su interpretación y análisis en el que cabe la esperanza la utopía lo posible por construir las emergencias es decir no es un asunto neutro no nos interesa solamente registrar por registrar nos interesa hacer la lectura en el aquí en el presente pero también en su devenir con una intencionalidad política más amplia en este orden de reconocer las emergencias sirve de referencia el texto de Boaventura de Sousa Santos conocer desde el sur para una cultura política emancipatoria en el que plantea la sociología de las emergencias como aquella que actúa tanto sobre la posibilidad es decir sobre la potencialidad como sobre las capacidades sobre la potencia del sujeto en este orden y en este campo interpretativo lo todavía no lo que aún está en potencia tiene sentido en cuanto posibilidad aunque no tenga dirección clara y precisa puede convertirse en una propuesta esperanzadora se trata entonces de indagar y de reconocer y de leer estas experiencias también para descubrir las potencialidades y las posibilidades de apertura a lo no convencional a lo subjetivo como posibilidad de ser desde una perspectiva ética y política en palabras de este mismo autor abro comillas el elemento subjetivo de la sociología de las emergencias es la conciencia anticipadora y el inconformismo ante una carencia cuya satisfacción está en el horizonte de posibilidad cabe entonces advertir de manera anticipada que optar por las acciones colectivas como línea de trabajo desde una perspectiva histórica es apostar por aprender de lo vivido y apostar por lo porvenir por lo por vivir de manera diferente de una manera más justa y aquí cobran vida el principio de esperanza de Ernest Bloss el concepto de acción política de Hannah Arendt el de desobediencia civil de Thoreau y el de subjetividad constituyente de Hugo Semelman por citar solo algunos de los referentes teóricos que iluminan y soportan nuestro trabajo también se advierte que las reflexiones devenidas de las acciones colectivas por la educación y la pedagogía que se adelantan en el horizonte del observatorio no son neutras al asumirlas como línea de investigación la mirada se realiza desde varias perspectivas histórica política cultural y pedagógica esta última por la responsabilidad social que tenemos de actuar y formar educadores con conciencia ética social y política con capacidad de comprender y transformar las realidades responsabilidad que como investigadores tenemos de hacer visible que en el mismo escenario social en que se imponen las nuevas regulaciones coexisten también múltiples y diversas formas de lucha y de protesta de los actores educativos es decir múltiples formas de acción colectiva de movilización de resistencia este como ya lo he reiterado es el trabajo que hacemos desde el observatorio y en general desde la línea nos interesa visibilizar esas expresiones pero también entender las formas de resistencia y de construcción alternativa movilizaciones que se entrecruzan con la presencia de discursos y prácticas alternativas gestadas en un escenario de luchas de poder en el que se disputa la construcción de proyectos deseados de sociedad acciones colectivas que vale la pena reconocer para ser evidente que a la hora de introducir giros en la política y en las políticas se provoca una diversidad de conflictos de manifestaciones que dan cuenta de la existencia de multitudes que se organizan para enfrentar para resistir a la avalancha reformistas voces que hablan de un país vivo con actores y sectores que luchan por sostener las conquistas alcanzadas por cualificar las existentes y por producir otras propuestas alternativas en síntesis estudiar las movilizaciones significa reconocer las líneas de fuerza las rupturas las articulaciones necesarias para visorar las condiciones emergentes que permitan tejer y construir formas de resistencia más potentes ello exige entender sus alcances en medio de las disputas entre las acciones instituidas e instituyentes ir más allá de la descripción desentrañar y encontrar claves de configuración de subjetividades políticas y condiciones de posibilidad para el agenciamiento de nuevas formas de movimiento social por la educación bueno hasta aquí este como panorama de ubicación ahora voy a hablar sobre el presente de las movilizaciones por la educación situados en el contexto nacional e internacional de los movimientos sociales contemporáneos se puede afirmar que este tipo de acciones se conectan en algunos casos con lo que hoy se denomina luchas antiglobalización luchas antisistémicas o altermundistas que son expresiones construidas y afianzadas especialmente en los grandes escenarios de encuentro de las multitudes y de la multiplicidad de movimientos y de formas organizativas me estoy refiriendo a escenarios como el foro social mundial y el foro mundial de educación las movilizaciones actuales en especial las agenciadas por el magisterio colombiano y por estudiantes no pueden entenderse sin algunos hechos históricos la fundación de FECODE el movimiento pedagógico estos dos en el caso del magisterio colombiano el movimiento estudiantil de los años 70 para entender las lógicas y las construcciones presentes del movimiento estudiantil por situar algunos referentes tampoco puede desligarse las condiciones y marcos regulatorios del escenario social y político y económico actual del modelo de desarrollo porque estas realidades y coyunturas le dan un marco de acción de resistencia global esto ya lo expliqué al comienzo es un poco que necesariamente situar el contexto en que sucede una expresión una manifestación cualquier acción de protesta esporádica o sostenida en un tiempo mayor necesariamente exige situar ese contexto social político y cultural en el que se mueve digamos para poner un ejemplo a 10 años de una búsqueda y de una movilización por la construcción de un estatuto docente único para el magisterio historiar esa movilización en sus distintas ya tenemos una tesis de maestría hecha sobre el tema y seguimos le seguimos llevando pues como el pulso a ese trabajo y a esos alcances está mostrando muchas lógicas entonces no se puede hacer como solamente el seguimiento a la acción específica sino hay que ver los distintos actores y vectores que se enfrentan las distintas hoy tenemos que ver qué está pasando en la comisión tripartita qué se presenta ahí qué intereses juegan con la intencionalidad de que y es nuestra responsabilidad como grupo como universidad como investigadores que se pueda también generar algunos planteamientos más allá ampliar la comprensión poner esos temas de discusión especialmente en un escenario como estos que es nuestra universidad en la que solamente trabajamos en la formación de educadores bien las movilizaciones actuales me perdí en Colombia las últimas décadas y especialmente a partir del gobierno baviria con la llamada apertura económica se da también apertura a las reformas educativas que aún persisten y cuyos efectos se agudizan los años 90 marcan el derrotero para la consolidación del proyecto neoliberal en la educación pública bajo la consigna de reformar el sistema para hacerlo más eficiente el gobierno de Pastrana Arango en el 98 al 2002 materializa esas políticas de focalización de satelización escolar esquemas de cofinanciación racionalización del gasto público entre otras reformas propias del modelo de desarrollo económico estas y otras estrategias lograron materializar el desvertebramiento del sistema educativo de la educación preescolar básica y media del país cuyo móvil de regularización se sintetiza en la entronización de las retóricas del mercado en la reducción de los sujetos a la condición de recurso humano especialmente por la reconvención del ideal de la educación como derecho a una educación entendida como servicio sostenida en el enfoque de capital humano estas contrarreformas educativas quiero situar esto porque lo que voy a comentarles un poco de las conclusiones del estudio hasta el 2008 y lo que llevamos en este periodo ya de registro sistemático del observatorio desde el 2010 a la fecha no se está mostrando una tendencia de las luchas de las movilizaciones una sostenibilidad en los temas también y en las búsquedas bien a continuación entonces se realiza una mirada síntesis más bien en un tono analítico a partir como ya les dije de esas movilizaciones realizadas en el periodo desde el 98 a la fecha esta mirada está atravesada por una serie de fenómenos sociales que desembocan en un rechazo unánime al sistema económico imperante es decir si todo va si el objeto central de luchas del magisterio y de de los actores educativos porque aquí nos se conjugan también los intereses del movimiento estudiantil una lucha que no es solo nacional es una lucha continental contra las reformas contra esas macro políticas es también entonces un punto de ubicación para que podamos entonces decidir y pensar dónde estarían hacia dónde pensar esa construcción de propuestas alternativas nos definiría también entonces qué sería y hacia dónde sería lo alternativo bueno voy a identificar entonces en esa mirada algunos puntos de encuentro y desencuentro algunas rupturas y algunas continuidades en estas expresiones de las movilizaciones ahora bien aclaro un poco aquí no cuando hablamos de movilizaciones no hablamos de un solo tipo de movilizaciones como las reivindicativas y contestatarias que sería la manera como podríamos definir las que orienta fundamentalmente la federación de educadores coexisten muchas formas y ese es el interés de ampliar la categoría de movilizaciones por la educación movilizaciones sociales por la educación y la pedagogía más allá de un solo repertorio ese es como el esfuerzo también conceptual que hemos hecho de darle otros sentidos y otras ampliaciones bueno voy a leer entonces algunos puntos de encuentro en esa diversidad de movilizaciones el primero hay una intencionalidad transformadora sustentada en el fortalecimiento de la capacidad de acción e incidencia política de los sujetos educativos entre los principales motivos de las movilizaciones del periodo en mención se encuentra la lucha por una transformación pedagógica de la escuela y la construcción de un proyecto de sociedad democrático que garantice una participación amplia y que asuma la educación como un asunto público en términos generales las movilizaciones estudiadas tienen un interés y una intencionalidad pública y política que se manifiesta especialmente en dos iniciativas uno la defensa de la educación pública y el trabajo por detener el acelerado de proceso de privatización al que el gobierno accedió y tomó como bandera en sus políticas y digo el gobierno en el digamos de los años 90 para acá dos la lucha por el derecho a la educación para todos y todas desde una visión más ampliada del derecho liberal y en esto digamos que si se ha reconocido un poco los efectos y los alcances del trabajo de la relatora por el derecho a la educación que tuvimos en el 2004 donde nos dejaron unas precisiones y unas dimensiones para entender el derecho estoy refiriéndome a esto de las cuatro A que han sido como las dimensiones para entender el derecho y para poder hacer la crítica fuerte a las políticas gubernamentales que tenemos cuando todos se centran en una cobertura y cuando se mira el derecho desde estas cuatro A se entiende que la cobertura está hablando solo de accesibilidad pero las otras dimensiones la asequibilidad o sea la disponibilidad la accesibilidad la aceptabilidad la adaptabilidad quedan por fuera o sea se ve se hace efectivo el déficit por eso cobra sentido también esa mirada mucho más profunda en uno de los ejes temáticos que tenemos que ver ¿por qué? porque surgen esos tres ejes temáticos de estudio porque las movilizaciones también nos están mostrando cuáles son donde más se hacen como sobre qué temas y qué ejes se hacen mayor profundización de resistencias y de luchas y en ese orden hay interés de que profundicemos con investigación en este orden en todos los casos los movilizados saben de antemano que las intencionalidades esto me parece clave en todos los casos digamos ya se observa una comprensión de que las intencionalidades las luchas el alcance de esos objetos o motivos de movilización son de largo aliento en eso se ha avanzado en una comprensión no basta hacer una marcha no basta hacer un plantón para decir que las cosas se solucionan en el caso de las movilizaciones gremiales los movilizados saben que algunas manifestaciones por más intensas que sean requieren de otras condiciones para lograr su cometido en este caso el valor y el alcance político se expresa en la ampliación en la toma de conciencia de los maestros sobre los asuntos públicos en el posicionamiento del magisterio como defensor de la educación pública ante la comunidad educativa en en algunas entrevistas que hacíamos uno de los dirigentes decía el interés también de estas manifestaciones es colocar en escena el problema de la educación para que se vuelva un asunto público esto es importante cuando se toma el pulso del alcance de las movilizaciones bien otro punto es se pluraliza el sujeto social de la propuesta educativa en general y eso lo hemos vivido se reconoce una confluencia de actores en temas y en eventos de interés mutuo asuntos experiencias y repertorios amplios que convocan al encuentro de actores de las diferentes movilizaciones esto es muy importante verlo como ya ya casi una movilización o una acción colectiva no es tan solo los educadores no es tan solo los estudiantes sino que hay una confluencia de actores sociales las movilizaciones del periodo promovieron una participación amplia de diferentes actores sociales además de los educadores que son los protagonistas principales las movilizaciones se caracterizan por la participación de una gran diversidad de instituciones oficiales privadas religiosas sindicales no gubernamentales y esto da una apertura al diálogo intercultural al diálogo intersectorial entre una una de un ejemplo concreto de esta ampliación de los actores colectivos puede reconocerse en una de las modalidades de movilización agenciada por otros actores pedagógicos como fue la expedición pedagógica nacional esta es un ejemplo concreto de una participación amplia de muchos actores convergencia un punto tres convergencia en los objetos de movilización sin fronteras de lo político cuando se pregunta por qué y para qué se movilizan los distintos actores educativos la respuesta en el caso de las movilizaciones convocadas por FECODE la respuesta es que lo hacen contra las políticas que se imponen y que se orientan a legitimar la escuela como escenario de reproducción social también contra la cosificación y desprestigio del trabajo del maestro contra la privatización de la educación pública en todos estos casos queda evidente que el actor adversario contra quienes se agencian o se dinamizan estas movilizaciones generalmente es el gobierno nacional en el caso las mismas preguntas cuando las movilizaciones son agenciadas por organizaciones pedagógicas un ejemplo ya lo di el de la expedición pedagógica los participantes generalmente buscan el posicionamiento y la defensa de la educación como derecho humano legítimo y en este orden buscan también construir otras alternativas en general podemos decir que aunque las manifestaciones o las movilizaciones sean distintas en las formas convergen en los objetos de lucha el rechazo a las macro políticas que se imponen y que están generando unas condiciones cada vez más precarias en los procesos educativos algunas rupturas hay una variación en las expresiones de resistencia y en las condiciones de posibilidad para una participación directa efectiva y auténtica de los actores de la movilización en las acciones colectivas especialmente por actores diferentes a fecode se reconocen una ampliación un interés muy amplio de potenciar y de reconocer al maestro como productor de saber pedagógico hay una posibilidad también de configurar otras formas de movimiento pedagógico otras formas de movimiento social por la educación todos los resultados del trabajo que hemos adelantado señalan que más allá de las movilizaciones contestatarias se están produciendo reconfiguraciones y emergencias de las movilizaciones sociales por la educación se están revelando convergencias hibridaciones que advierten otras formas de configuración de reconfiguración de las formas tradicionales y de organizar y de desplegar la propuesta las protestas en el campo educativo la conjunción entre las viejas y nuevas formas de organización de la protesta permite reconocer repertorios con mayor carácter crítico creativo y propositivo aunque en general se mantienen unas formas organizativas centralizadas también estamos se está viendo la tendencia a unas organizaciones mucho más amplias tejidas en red y este es un ejemplo concreto de otra forma de organización podemos verlo ahora en el movimiento estudiantil tránsito de repertorios contestatarios a acciones más propositivas y más públicas la tradición la noción tradicional de repertorios que deviene de los movimientos sociales tradicionales comienza a desvanecerse y se amplía con unas formas más formativas más pedagógicas que pueden tener una mayor intencionalidad y posición política surgen y se posicionan tertulias foros conversatorios seminarios que anuncian unas acciones que podríamos llamarlo de movilización del pensamiento de la protesta a la propuesta la incidencia en políticas públicas si entendemos la incidencia política como los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder y como una herramienta para la participación real de la ciudadanía en las tomas de decisiones del gobierno o entre otras instancias de poder nos quedan varios interrogantes ¿cómo construir propuestas que vayan más allá de la protesta? ¿cómo identificar y potenciar la voluntad colectiva y pasar a construcción de proyectos que alcancen mayor incidencia? en el marco de estos cuestionamientos queda claro que la mayoría de las movilizaciones buscan espacios para la incidencia en la política tanto a nivel gubernamental como a nivel o en la sociedad en los distintos escenarios esto se hace con distintas formas de lucha o de expresión de la protesta sin embargo es claro también que los alcances son débiles las diferentes expresiones de movilización reconocen que la incidencia en política es una estrategia fundamental para garantizar el avance y el alcance de una participación auténtica de la ciudadanía y las organizaciones sociales en la definición de políticas que afectan en el campo educativo diríamos entonces que estos ejercicios de incidencia en política hoy se mantienen como un desafío ¿qué tensiones encontramos en esta mirada? la primera es que se reconoce una cultura política debilitada las siguientes expresiones dan cuenta de una cultura política frágil que se traduce entre otras acciones en la necesidad de potenciar la configuración de sujetos sociales con mayor capacidad de organización y de acción colectiva para la construcción de alternatividades predomina una primera ruptura o tensión que hay ahí es que predomina todavía la acción individual sobre la colectiva ese es un aprendizaje que tenemos que hacer el primer punto de tensión es la falta de continuidad en las acciones colectivas la escasa permanencia de algunos actores la baja credibilidad en el alcance social y político de las movilizaciones cualquiera que sea su naturaleza y modalidad podría decirse que es deficitaria la construcción de liderazgos colectivos hecho que expresan unas subjetividades políticas débiles en su voluntad de acción colectiva en la persistencia para incrementar o para sostener las resistencias en la capacidad para construir y sostener proyectos colectivos yo quiero subrayar la manera de déficit también porque se vuelve a la vez un desafío en los procesos de formación el llamado necesario inmediato es entonces a superar los celos interinstitucionales para tejer relaciones y entramados más sólidos que garanticen movilizaciones más sostenidas más fluidas no estáticas ni cerradas organizaciones en red tejidas y sostenidas locales regionalmente yo creo que hay varios ejemplos de en el trabajo estoy mostrando como hay una emergencia de unas movilizaciones que llamamos locales porque luchas hay temas generales como las luchas por el derecho a la educación por una educación pública son como ya dije al comienzo continentales y en ese sentido es un llamado también a la acción en red a la conexión con otros actores persisten imaginarios de incidencia anclados a lógicas eficientistas con esta expresión estoy haciendo también como una referencia a la necesidad de construir desde otras racionalidades que superen la racionalidad instrumental el alcance de los objetivos que convocan a los actores a movilizarse situado en la relación medio fin o costo beneficio continúa en la punta de lanza como el móvil vinculante de convocatoria y permanencia en y para las acciones colectivas a la vez que predeterminan la credibilidad en las mismas en tanto se consideran como opción viable y posible para las transformaciones sociales y educativas desesperadas dicho de manera coloquial muchas personas optan por apoyar las acciones colectivas si la cosa va bien pero si el barco naufraga naufraga retiran su apoyo y las consideran como por una perdera de tiempo son expresiones coloquiales pero más o menos es lo que pasa y es que se espera que entonces con una acción colectiva se produzca ya una solución inmediata y no se persevera en el alcance aquí se pone en escena la primacía de una racionalidad instrumental que ha generado un debilitamiento del principio de esperanza y de las posibilidades utópicas creo que ya he como citado varias veces esta expresión del principio de esperanza pero aprovecho ahora para invitarlos a volver a leer ese texto de Ernest Bloch se llama justamente así el principio de esperanza en general entonces esta posición esta manera tiene su correlato en una forma de movilización que se expresa en la teoría de movilización de recursos que se conectan con el uso de la acción colectiva orientada directamente a la consecución de un fin específico desconociendo su poder como potencia para el alcance de resultados a mediado y largo plazo bueno una otro otro elemento clave aquí de tensión es que hay una ausencia de la memoria colectiva de la memoria en las acciones colectivas reconstruir digamos que esto explica también por qué la necesidad de construir una base de datos y un instrumento que genere de manera sistemática un proceso de registro no sólo pasa con las acciones colectivas yo creo que la ausencia de memoria en muchas acciones está viva y esto está mostrando no se aprende de las lecciones anteriores y en ese sentido cada vez se parte casi de cero se mantiene una condición de su alternidad de los sujetos de la base social en las movilizaciones gremiales sobre todo me parece que esto con el enunciado voy a saltarlo para pasarme a los desafíos pero con el enunciado está claro me parece que la forma organizativa como están especialmente este estudio del que estoy sosteniendo como esta presentación fundamentalmente las movilizaciones del magisterio y agenciadas especialmente desde FECODE está mostrando una forma organizativa que hoy tiene que hacer un tránsito no son esas formas los actores colectivos de base digamos aquí el principio que tiene que surgir y sostener es el de construcción desde abajo con los de abajo desde abajo y dar ese reconocimiento pero ese es un posicionamiento un desafío una construcción de voz colectiva que tiene que surgir también de las bases porque también estamos acostumbrados y eso es parte de la herencia a que alguien nos convoque nos llame y en ese orden es que estamos expresando también que hay una debilidad en la configuración del sujeto colectivo bien para terminar voy a plantear cinco desafíos para continuar el debate en el momento actual la exponencia movilizadora reconocida en la cartografía en este mapa que hemos hecho a partir de estos últimos tiempos permite identificar la convergencia a diferentes actores en los objetivos de lucha hecho que contribuya a la creación de una conciencia de trabajo colectiva a la configuración de otras subjetividades y a la creación de lazos y redes de acción común para continuar las reflexiones y el debate presentamos algunos desafíos primero potenciar la configuración de sujetos individuales y colectivos su capacidad potenciar desde esto su capacidad y su voluntad de acción colectiva caben aquí las palabras de Lechner cuando dice que sólo una sociedad que disponga de una imagen fuerte de nosotros como actor colectivo se siente en poder de decidir la marcha del país y desarrollamos tal imaginario del nosotros en la medida que realizamos experiencias de acción colectiva ¿cómo se forma una conciencia colectiva? ¿cómo se forma el sujeto social? ¿cómo se forma cómo se potencia la voluntad de acción colectiva? esas son preguntas que sólo quiero dejarlas aquí son un desafío para los educadores todo el sistema educativo como está instalado regulado los mecanismos de evaluación de competencias todo esto lo que está formando son individualidades las formas de regulación para el maestro también está para que compita contra el otro no por y para y con los otros sino contra y entonces lo que se afianza es una formación de individualidades apostar por esa conciencia y esa capacidad de acción colectiva es un desafío dos pasar de los modos de organización centralizados a una participación más colectiva y descentrada los modelos instalados jerárquicos verticales autoritarios pues son una forma de funcionar más fácil es más fácil que alguien mande y otros obedezcan pero una la potencia de una nueva expresión de movimiento pedagógico no hay ya lo dije al comienzo los cambios sociales históricamente han devenido de luchas de movimientos de acciones colectivas eso está documentado etc en ese orden hay muchos factores que inciden pero uno de estos es potenciar y generar fórmulas organizativas horizontales con reconocimientos de liderazgos colectivos donde se da lugar a todos y a todas donde cada uno tiene un potencial y algo que aportar esas son las nuevas formas ya no el organigrama jerárquico de la comisión y de alguien que delega hay muchas expresiones algunos dicen que una espiral una cebolla etc otras formas de organización un aquí hay un esfuerzo organizativo digamos citaría dos ejemplos un esfuerzo muy interesante que nace con el foro de FECO del 2003 donde se configuran distintos actores para organizar la movilización social por la educación y se crean unas mesas de trabajo de la cual está vigente viva y activa la mesa de Bogotá eso mostró una forma organizativa y propuso una forma organizativa distinta el otro ejercicio es el de los estudiantes el movimiento estudiantil actual con todas las críticas porque en eso también hemos sido que puedan surgir con todo lo que se pueda decir pero el esfuerzo de organizar y de conectar los distintos colectivos independientemente del color de la filiación política etcétera pero la capacidad de organizarse en torno a un propósito común exige también algunos aprendizajes exige algunas reflexiones exige de construcciones específicas y esto se conecta un poco también con el trabajo que intentamos hacer con los cursos de formación ¿sí? hemos instalado ahora en la universidad a partir del proyecto estamos en la segunda versión de un de un curso de lectiva para los estudiantes de pregrado en la universidad intentando un poco también llevar estos elementos a la reflexión y que se puedan incorporar en la formación de los educadores porque también ha sido un tema vedado no sé si cuando digo vedado no sé si el velo lo colocan otros o somos nosotros mismos también que no queremos correrlo para no tener más compromiso tercero consolidar redes colectivos grupos de resistencia estos son bueno colectivos como se quieran llamar estos son semillas vivas agenciantes de nuevos movimientos la conexión y el trabajo en red se afirma en este caso como escenario de encuentro con otros para hacer resistencia crítica y creativa para el agenciamiento de nuevas prácticas alternativas y transformadoras porque en conjunto los maestros en particular porque digamos son los actores que más hemos estudiado pero en general los sujetos se atreven a cuestionar se atreven a preguntar se atreven a proponer por eso también decimos que las redes son agenciantes de nuevos movimientos sociales esa es hoy la perspectiva ¿dónde está la potencia de un trabajo en red? cuando las respuestas pueden ser muchas pero voy a plantear una cuando los actores devienen como sujeto colectivo se fortalece su capacidad de acción se afirman como productores se construye una nueva fuerza para asumir el trabajo para asumir la acción política para dotarse de poder el maestro o los maestros o los actores que trabajan en red se resisten pero también además construyen formas de resistencia en y desde sus propios lugares ahí bueno son muchos los estudios que podría citarles muchas de las experiencias sobre este trabajo y la potencia del trabajo colectivo la red bueno puede llamarse red o puede llamarse colectivo o grupo de trabajo pero de alguna manera esa conexión esa interacción genera un vínculo y una posibilidad de acción colectiva que potencia cuatro reconocer y dar lugar a repertorios de movilización emergentes para lograr configurar esos nuevos movimientos sociales por la educación yo creo que cuando hablamos de repertorios son las formas de acción las más tradicionales de los movimientos sociales siempre eran el bloqueo la marcha la el el paro el plantón etcétera pero hoy estamos yo creo que esta movilización estudiantil nos está mostrando una diversidad de repertorios y de expresiones recuerden ustedes hagamos un poquito de memoria el abrazo atón las marchas de antorchas los performance en todo entonces son unas expresiones que no solamente se están están emergiendo por la criminalización de la protesta que es evidente sino también porque son otras maneras de significar y de posicionar y finalmente hay que apostar por la formación y configuración de otras formas de subjetividad política de otras expresiones por otros modos de subjetivación subjetividades que encarnen que expresen que asuman que se asuman como gestores de cambio y de transformación social con capacidades para reconfigurar para actualizar si se requieren las viejas formas de lucho pero sobre todo para superar la exclusión y la desigualdad social o sea hoy no es un llamado a protestar protestar no es un llamado a resistir por resistir sino realmente es un llamado a indignarnos yo creo que ese es un llamado necesario y es si se quiere una capacidad de desarrollar entonces resistir es una necesidad hoy pero resistir en las nuevas expresiones de la crítica generando alternativas aliándonos para construir esas otras alternativas y aquí cabe también digamos que esto explica porque tenemos también un eje de estudio y de análisis que es el reconocimiento de prácticas pedagógicas de resistencia o alternativas que de alguna manera desde su espacio de la micropolítico desde el aula desde sus propias trincheras los maestros logran incluir otros elementos donde no solamente se se dejan eh reducir a la condición de funcionarios sino se potencian se hacen visibles como sujetos productores de saber pedagógico ese es un poco el interés la intencionalidad de hacer visibles las experiencias que de algún modo están mostrando que es posible aún en medio de este panorama que parece sin reversa que otra forma otra forma de acción pedagógica otros proyectos son posibles quizás no hay unos referentes únicos para seguir pero esa es un poco la apuesta la apuesta por configurar otras subjetividades eh otra noción de sujeto eh más allá del sujeto moderno no una noción de ese sujeto sujetado sino de ese sujeto potencia ese sujeto como de venir que es capaz de construir alternatividades voy a dejar hasta aquí eh y nada abierta para las preguntas que puedan hacer y aquí y en otro momento donde podamos seguir conversando muchas gracias bueno se escuchan las inquietudes comentarios reflexiones ma Cristina yo te quisiera preguntar eh no sé qué tan fácil sea responder a esta pregunta pero por lo menos te doy cuenta eh digamos has hablado como si se quiere uno de los momentos históricos claramente configurados porque has hablado de los 70 has hablado de los 90 y has hablado digamos de lo actual del 2000 digamos que tiene unas configuraciones diferentes tanto en el contexto nacional e internacional como con relación al tipo de movilizaciones no sé si tú tengas claro o qué tan claro tengas o en borrador o en fin qué podría decir uno de las subjetividades políticas el sujeto político que se configuró a nivel de de la educación maestros estudiantes o maestros o en fin en esos tres momentos o sea tendrías claro esas reconfiguraciones que se han dado en esos momentos y digamos a qué tipo de sujeto político qué tipo de sujetos políticos qué tipo de subjetividades políticas que fueron configurando en esos tres momentos bueno emborrados yo he venido haciendo como esa mirada histórica necesariamente hay dos un hito fundamental que hay que citar y es el movimiento pedagógico porque en los años ochenta con a qué a cómo reacciona o qué por qué surge el movimiento con tanta potencia frente a qué resistencia sabía que hacer en ese momento y quiero situarlo ahí porque pasándonos al hoy encuentro que las resistencias hoy son más potentes porque es que tenemos muchas formas sobre todo la tecnología ha desbordado todas las formas de control pero tienen una similitud en esos dos momentos no sé si alguien recuerda contra qué fue la mayor resistencia en la que esos tres actores se unen para configurar el movimiento pedagógico ¿alguien recuerda? ¿cuáles tres actores maestros estudiantes y...? no el movimiento pedagógico sindicato organizaciones algunas organizaciones no gubernamentales y los académicos sí teniendo claro que ya la mayor semilla de ese movimiento surge también del trabajo ya de colectivos de educadores que había entonces lo que hacen es los universitarios algunos intelectuales de ir a apoyar y a reconocer esas experiencias ya de resistencia que tenían los maestros bueno me parece que no no respuestas en los años 80 toda la decisión era contra la tecnología educativa la tecnología educativa fue hoy es magnificado lo que pasó en ese entonces pero en los años 70 o sea todo el movimiento pedagógico se va para resistir a ese maestro que se llamó en ese entonces administrador de currículo vino todo el proceso de curricularización de cambiar toda esa lógica de la escuela entonces todo el gran esfuerzo era el reconocimiento y la visibilización del maestro como un constructor de cultura productor y constructor de cultura un maestro que no perdiera todas esas otras recuerden que el maestro se le se le reconocía tenía un lugar en la sociedad tenía una posición no estaba reducido a la mínima expresión que lo dejó esa propuesta de la tecnología educativa donde ya viene entonces todo curricularizado yo te digo que enseñes como enseñes toma estos materiales y tú no tienes que pensar no necesitamos un maestro que piense para qué le damos todo así a b c d entonces recuerden ese yo lo tengo muy presente porque van a ser a toda mi etapa de terminar mi escuela normal y entrar en ese quiebre y luego vincularnos al movimiento pedagógico para hacer esa resistencia entonces se configura un movimiento muy potente que ya nace digamos ahí con mucha fuerza con mucho apoyo de los intelectuales pero recuerden ustedes y les vuelvo a invitar a leer esa esa historia del movimiento la ya habían unas expediciones pedagógicas en UAT y otros grupos de maestros que comenzaban a hacer esas resistencias a decir no queremos llenar esos formatos no vamos a solo evaluar lo que dicen no enseñar solo lo que nos dicen sino seguimos trabajando en nuestras comunidades leyendo el contexto ahí entonces eran grupos de maestros que estudiaban porque ese saber es una relación saber poder y un posicionamiento social del maestro ese fue todo el esfuerzo del movimiento pedagógico tiene toda su etapa con declives con otras expresiones finales de los 90 surge la expedición que genera que se sustenta que digamos intermedio hay bueno ahora voy a hacer una cuña voy a hacerle una cuña al libro porque realmente hago un poco de historicidad de todas esas movilizaciones que pasan en ese en ese periodo como los distintos actores se generan para hacer la movilización por la constituyente educativa por la ley general de educación por el primer plan de escenar que eso es toda una generación de grandes movilizaciones sociales por la educación no sólo reivindicativas contestatarias sino como posibilidad de construir política educativa como posibilidad de incidir como posibilidad de decir el maestro es un sujeto de saber un sujeto de acción política un sujeto de deseo y tiene que reconocerse y posicionarse bien pero entra este periodo tan fuerte de declive con la contrarreformas y especialmente o sea la 115 da unas posibilidades y abre pero la la 715 yo bueno creo que ahora en un artículo que acabo de hacer sobre el análisis de las políticas muestra un poco un cuadro que también está en parte incluido en el libro y es todas las regulaciones de la 715 se vuelve el instrumento una tecnología de control muy potente que vuelve a reducir al maestro funcionario un funcionario que le quita su poder para pensar para ver o sea entonces tenga los estándares ahora también lo evalúo evalúo su desempeño entonces todo este gran dispositivo que llaman de la calidad que es la evaluación bueno creo que que no sería mejor no gastar ahí el concepto de dispositivo es más una tecnología otra tecnología de control que es toda la evaluación para sujetar al maestro para asumirlo para reducirlo para cosificarlo entonces lo que estamos haciendo es también un llamado o sea movilizarnos no es un deseo movilizarnos eso es una necesidad pero no se puede hacerlo solos no hay una fuerza realmente hay muchas debilidades hay muchas las dos tesis doctorales que estamos mirando las maneras como se ven los procesos los nuevos procesos de subjetivación que están devenidos desde el control de las reformas es terrible como se ve eso uno estamos mirando que está haciendo la evaluación de desempeño en los maestros del 1278 y ahí tiene que surgir una reacción ahí un poco con lo que estoy haciendo leyendo ahora de un texto sobre desobediencia civil realmente yo diría que es lo que hay que hacer como hay que pensarlo pero hay unas subjetividades muy débiles hay muchos miedos incorporados por mil y unas acciones en la en la en Córdoba y en otros lugares de la costa en el seguimiento que hacemos a prensa para el observatorio cuando nos dimos cuenta claro una cosa es ver las protestas que se hacen en Bogotá o que llegan a Bogotá y otra cosa es ver en lo regional y entonces esto en muchas por la violación de los derechos de la vida de los maestros eso ya hay una cantidad de acciones que tiene que preocuparnos entonces eso es Marta o sea yo diría en este momento si uno pudiera hacer el símil es otro momento con distintas formas pero más o menos es una reacción no, pero o sea siguiendo pensando en las cosas que nos has dicho o sea porque es que hay como como dos niveles o dos ámbitos porque uno es cuál es el el sujeto político que reconfigura las reformas mismas pero simultáneamente cuál es el sujeto político que configura las movilizaciones ¿sí? y justamente además claro tal vez podríamos hablar no de un sujeto político sino las distintas expresiones de de configuración de subjetividades políticas entonces pensando en una época que tengo más clara porque también como dices tú estábamos como en la época del movimiento pedagógico y todo lo que significaba pues este momento estaba yo tratando de pensar que una categoría que fue clave en el momento era pensar el maestro en contraposición lógicamente a ese que tú dijiste de la tecnología educativa pensarlo simplemente como un instrumentador del currículo un ejecutor mientras había unos expertos entonces el pensar digamos el sujeto el maestro como un educador de la cultura que fue justamente perdón como un intelectual de la cultura que fue digamos una reivindicación clave de ese periodo histórico que va justamente a difundir un imaginario digamos entre los maestros en que no se es simplemente un sujeto que operacionaliza un currículo sino que se es un sujeto que interviene en un campo que es la educación y que tiene referencia con la cultura y entonces en ese en esa puja digamos con las políticas públicas del momento me parecería digamos que como que una de las de los de los sujetos o de las figuras de sujetos que emergen en ese momento es el de pensar un sujeto político que se piensa es como un intelectual de la cultura yo no sé ahora qué tipo de sujeto las actuales movilizaciones estarían apostando perfilando o configurando y aprovecho para decirte otra cosa con relación a lo de memoria que decías que pues que la memoria es frágil y digo que no hay memoria y pues yo me imagino que sí pero que también sería una tesis que habría que matizar respecto a en qué lugares en qué tradiciones en qué contextos en qué organizaciones podría hablar uno de poca o mala memoria porque entre otras cosas ahora hablaste de los miedos y los miedos significan es una memoria anclada en el cuerpo o sea una memoria de que alguien me ha reprimido cada vez que salgo a movilizarme y tal vez si no me ha reprimido a mí puede que haya reprimido a otros que me contaron entonces yo veo ahí un tipo de memoria también muy bien sí 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 hay que hay que aclarar el concepto en el sí está bien bueno pero voy con la primera con la primera yo creo que hay una apuesta que es también una necesidad de configurar subjetividades con capacidad de asumirse actores protagónicos en la construcción de políticas públicas un ejemplo concreto no hay política pública si no hay intervención directa del sujeto de las políticas dicen las teorías de la política pública no entonces ahí la conclusión es nosotros no tenemos políticas públicas nosotros estamos sujetados a las macro políticas que ni siquiera son pensadas en el país este es un país que ejecuta lo que viene hecho y entonces si tomamos el ejemplo de las poblaciones afro de indígenas de otros que han logrado digamos que es también no naturalizar que es que tiene que haber unos actores si esto creo que lo saltee pero necesariamente pasa por tener otras nociones de la política y de lo político tener otras formas de relación quitar esa expresión también heredada y naturalizada quizá de que los actores políticos son solamente un sector específico es asumirnos desarrollar esa dimensión subjetiva de la política para desarrollarla también como una capacidad y sentirnos actores sentir y asumir ese principio de construcción desde abajo como o sea ser sujetos de las políticas es tratar de intervenir y esto no necesariamente pasa porque ya entonces se llevemos a la reforma al lugar macro es también pensarnos desde otra manera la relación sujeto-estado digamos aquí habría que volver un poco a branchi es sentirnos un poco más en esas relaciones que yo también soy Estado entonces nosotros tenemos unas políticas de gobierno y definidas desde afuera ¿sí? entonces esa configuración de sentirme de potencia de potente de no de eliminar esos temas que parecía hechos para otros sujetos políticos si acaso los sindicatos pero si no haya esos actores que no nos representan y que están en esos escenarios donde se define ¿sí? entonces ahí es donde planteo que hay como dos capacidades necesarias de desarrollar indignarnos y de resistir pero resistir no sólo para quedarnos quietos sino para decir hay otras maneras de hacerlo y ahí es una necesidad de voluntad que hay que desarrollarla también voluntad de acción y voluntad de acción colectiva y una y desarrollar esa dimensión volitiva del sujeto esa voluntad pasa también por procesos formativos porque no es y también nos invita a revisar un poco entonces decía no solamente allá es que la política también la podemos ayudar a construir o sea si las instituciones que son el nicho uno mira cuando ve los estudios de PISA uno mira cómo viene eso directamente ¿quién define hoy todas las macropolíticas? pues la OVD esa organización del comercio llegan directamente a las instituciones entonces las instituciones educativas que son donde están quienes donde les llega todo para la ejecución podría potenciarse como unas trincheras fuertes de plantearse otras acciones entonces ahí mismo si desde sus propias experiencias lo hace distinto pero en esa suma de distintas experiencias que fue un poco el ejercicio y el trabajo de la expedición pedagógica era recoger experiencias alternativas que es también una decisión política no nos interesa más seguir mostrando lo que no hacen los maestros nos interesa hacer visible aquellos que se arriesgan aquellas experiencias para potenciarlas y también para circularlas no experiencias exitosas en el sentido que le interesa al ministerio porque al ministerio le interesan las exitosas en concordancia que están en concordancia con sus apuestas entonces lo exitoso para nosotros tiene que ser de otra manera ahí hay también unas dificultades muy fuertes y sirve aquí en el tono que Marta llama la atención del uso de la categoría de memoria y es que digamos los términos los conceptos las formas de enunciación están tan cooptadas que las se usan también si los usan los del Banco Mundial los usan los de cualquiera de los organismos y las usamos nosotros también pero además caemos con una anoche lo decíamos en la clase caemos con una facilidad en repetir unos términos como para estar de boda y en los modos de nombrar también en la aclaración de los conceptos en las formas eso también sería una forma de resistencia entonces yo creo que los desafíos para hoy los educadores para quienes hacen todo el esfuerzo porque necesariamente cuando uno se vincula a un proceso de formación hay que hacer esfuerzos múltiples uno y sus familias también por los tiempos pero esos esfuerzos valen la pena ampliando el horizonte y configurando y dedicándole unos tiempos a investigar también desde unas perspectivas que uno sienta que está apostando aportando no solamente a tener el título el título lo consiguen no solamente subir el salario eso también lo consiguen pero ese paso por la universidad ese paso para reflexionar en y por lo público necesariamente tiene que ser un llamado a una conciencia más amplia de lo que significa hoy asumirse maestro y resistirse a ser docente que también es otra invención de un tiempo acá ya no nos llamamos maestros sino docentes y esa docentización ahí hay un trabajo muy amplio que ha hecho el profesor Martínez sobre el tema esa docentización entonces eso pues eso está entonces cuando se mira toda la macroestructura y los distintos vectores de las reformas pues el maestro es el sujeto clave de las reformas y si ese sujeto clave se resiste y no aplica verles las lógicas como quieren pues alguna cosa pasará profesor y tal movilizaciones se hacen meramente para reclamar una dignificación laboral o sea un salario entonces por ejemplo la representación que tienen padres de familia y estudiantes es que cuando a los docentes nos convocamos a una movilización a un plantón un paro es porque vamos a reclamar que nos paguen o que nos aumenten el salario entonces pero hay hay una gran cantidad de desafíos que también pareciera que FECODE a veces abandona y era lo que usted decía ahora o sea unos desafíos son también mirar y reflexionar a partir de la estandarización que cada día cobra más fuerza y cobra más fuerza por la cantidad de pruebas estandarizadas que nos están metiendo poco a poco tercero quinto noveno once y la que viene entonces hacemos una comparación con lo que pasa en Chile que ya tiene dieciséis diecisiete pruebas nosotros estamos quedados pero para allá vamos entonces parecería que en esas movilizaciones se olvida muchas veces esa parte entonces es un paralelo con lo que con las movilizaciones y con lo que generó movimiento pedagógico movimiento pedagógico se centró en rescatar al docente y el papel fundamental que juega en la educación y como un sujeto intelectual que pensara que reflexionara pero resulta que en el ochenta ya los docentes ya habían logrado también por por la lucha por la conquista por la tenacidad habían logrado el veintidós el veintidós el veintidós el veintidós entonces lo que hoy tenemos nosotros los docentes son unos desafíos más grandes porque por un lado estamos por el estatuto único docente que todo el mundo lo relaciona con una mejora en el salario pero resulta que también dentro de ese estatuto único docente hay aspectos que tocan la parte curricular la parte del PEI la parte del contexto pero parecería que lo que nos interesa a los docentes es que nos mejoren el salario o que nos quiten la evaluación de desempeño ¿cierto? y ya entonces se queda como que esa parte intelectual de en verdad reflexionar sobre cuál es la educación que debe encaminarse en las regiones que debe encaminarse a nivel regional a nivel nacional para salir de la pobreza para mejorar nuestro nivel de desarrollo económico pero no únicamente económico sino también social humano entonces digamos que serían los grandes paralelos pero también esos desafíos nos convierten y muchas veces nos pueden secar y nos conducimos hacia una sola a solucionar un solo elemento de los tantos que tenemos que enfrentar así es nos quedamos en la coyuntura y olvidé agregar digamos que la pregunta de Marta da para muchas respuestas pero digamos que esa es otra apuesta necesaria y es que el maestro se asuma se configure se sienta como un sujeto que es capaz de producir saber pedagógico y eso le exige muchos elementos le exige estudiar reflexionar muchos elementos pero es también un maestro un maestro que tiene otras relaciones con el saber y con el poder pero un maestro que de alguna manera es capaz de decir no asumo este libro de texto asumo esto pero asumo pero que es lo otro es capaz de decir de decidir cuando asume cuando es capaz de pensar que enseño como enseño y para que enseño esto ya le está poniendo un sentido político ya se hace unas preguntas fuertes que lo expresan porque está decidiendo ¿si? por allí había otra yo quería preguntarte por la relación digamos en todo este proceso también de investigación que han realizado ustedes entre la violencia y otras estrategias que han causado impactos también en los maestros y en los procesos de movilización y es un poco el ejemplo que ponían de Córdoba que sea en la región pero que también sea aquí en Bogotá en materia de intimidación y amenazas a los docentes y a los maestros que se han organizado y a los estudiantes y pienso un poco en el impacto de esa violencia contra el movimiento pero además de otras estrategias como las políticas que han causado también bastante desesperanza sobre el impacto que tiene el derecho a la educación en el país y pensando en un poco qué tanto se ha explorado el impacto que esta situación ha tenido en las movilizaciones y en el sujeto en el maestro y los estudiantes que hace parte de un movimiento bueno una aclaración sobre específicamente ese tema de las violencias contra el maestro no hemos digamos como que dedicado a hacer trabajos de investigación pero en el seguimiento y en el rastreo recuerden que nosotros el observatorio estudia las acciones colectivas ¿por qué se movilizan los actores educativos? ¿sí? ¿de qué manera lo hacen? ¿cuáles son las apuestas? y en ese mapa de configuraciones ya como en ese mapeo y en esos registros entonces se va mostrando unas tendencias necesariamente por la violación de sus derechos por el desplazamiento forzado por eso salen como unos temas grandes que están que ya se pueden volver un tema de investigación específico digamos ahí en este momento lo que estamos además del mapeo es también ya mirando analíticamente que otros elementos surgen pero no vemos como digamos como está el como otros otras líneas de trabajo no hemos dedicado pero sí es sí es amplio en ciertas regiones lo que esto se registra nomás esta semana había una que no digamos que también es el ejercicio investigativo el ejercicio de 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 recolección de la información no solamente se hace a partir de la noticia que está diciendo que hubo una marcha que hubo un plantón por esta y esta situación estamos cubriendo la prensa nacional sino que también hay otros elementos otros documentos o explicativos o aclaratorios o de complemento que también nos dan tratamos un poco también de recoger y de y de registrar estos elementos pensando pensando también cómo se va configurando esas bases para posteriores estudios profesor sí así que lo planteaba la profesora y bueno acerca de cuál sería o cuál es el papel de la educación habría que mirar o me preguntaba digamos en las dinámicas actuales donde se pues se ha presentado la teoría de la sociedad de la información ¿cierto? de que estamos en la sociedad de la información o lo han llamado del conocimiento ¿cierto? a partir de los financiamientos de casteles ¿sí? el papel de los medios de comunicación ¿sí? en la escuela ya que es evidente ¿sí? y se hace claro que los medios de comunicación ¿sí? llámese televisión internet y demás ¿sí? han creado una educación paralela ¿sí? paralela a la educación escuela ¿sí? donde los estudiantes eh y mi pregunta va acerca al papel de la memoria ¿sí? ¿cómo esa educación paralela que se ha constituido ¿sí? donde los estudiantes de una u otra forma ven más interesante la información que circula por estos medios de comunicación ¿sí? que la información que se plantea en la educación escuela ¿sí? y a propósito de eso los planteamientos que ha hecho el señor contratado por el Ministerio de Educación acerca de asesoramiento en políticas para la educación en Colombia que fue funcionario del Banco Mundial si me refiero al señor Yamil Sani ¿sí? pues precisamente digamos ¿cuál es ese papel? precisamente bueno la enseñanza de la historia y que varios docentes han trabajado acá en la Universidad y demás frente a ese a esa dinámica de esa de esa educación paralela y de esa formación de ese sujeto político y entonces el papel del maestro frente a ese a ese panorama ¿es tu reflexión o es una pregunta? es una pregunta y a la vez una reflexión digamos que es una digamos que es una pregunta que extrapola el tema pero solamente como como que diría esto yo creo que ese es otro de los desafíos yo creo que la presencia yo defiendo al maestro trabajo con los maestros y con los maestros entonces la presencia es también del maestro en su labor educativa entonces no es o sea la tecnología es una herramienta y como tal se puede usar y puede servir y sirve efectivamente pero le da una información no un conocimiento es el el trabajo del maestro como productor de conocimiento como generador también del mismo es otro entonces la tecnología es un recurso es una herramienta y hay que ver como la utilizamos y como nos apoyamos en ella pero como también sin ella existimos o sea es importante pero me parece que ahí lo que pones en la pregunta es amplia y es ¿cuál es el papel del maestro? es el papel que así se mestelló es el papel de conocimiento el papel es el papel de conocimiento y el papel es el papel Gracias por ver el video.